Soy profesora en biología en el espacio curricular de práctica educativa de una escuela secundaria rural ubicada en la colonia Santa Juana, provincia de Entre Ríos, y en este momento nos encontramos realizando un proyecto en conjunto con otras dos instituciones, en este caso el INTA de la localidad de Chajarí, junto con una escuela secundaria rural, Pedro Cornalou, ubicada en la colonia San Roque, también de la provincia de Entre Ríos. El objetivo de este proyecto mancomunado es que podamos fomentar en nuestros estudiantes el desarrollo de capacidades emprendedoras y también valorar por ahí las producciones fruto-hortícolas de la zona, por eso entre las propuestas que tenemos para realizar en el día de hoy es por ejemplo mermeladas de citrus. Este proyecto tiene como parte, como continuación, es la de poder, a partir de la elaboración también de picles y de mermelada, como había dicho anteriormente, poder ponerlas en venta durante la instancia de las muestras educativas que se realizan en las escuelas secundarias de la provincia de Entre Ríos, donde los estudiantes exhiben estos productos y los ponen a la venta. De esa manera también vamos desarrollando en ellos la posibilidad de que puedan encontrar como microemprendimiento para poder realizar con las producciones de la zona e incursionarlos en el mercado laboral. Otra de las líneas de acción que tenemos con el INTA es poder articular trabajo en conjunto con las pasantías. Las pasantías son espacios donde los estudiantes del último año de la escuela secundaria, en este caso sexto año, realizan estadías en el INTA, donde van conociendo un poco el rol de los ingenieros que trabajan en el INTA y también las distintas posibilidades que ofrece este tipo de institución para la comunidad. Y así también ir fomentando en ellos esta orientación vocacional dentro de lo que es las prácticas profesionalizantes. Hoy vamos a hacer una jornada teórico-práctica de conservas, de dos tipos de conservas. Una conserva dulce, que es la mermelada de cítrico, que abundan acá en la zona los cítricos, y además una conserva salada, que es picle, con las verduras disponibles de las huertas. El tipo de elaboración que vamos a llevar a cabo es un tipo de elaboración casera, donde los alumnos pueden aplicarlo luego en sus casas, en sus hogares, con productos que disponen, con los alimentos que disponen de la huerta. Además, pueden exponer sus productos y poder venderlo comercializado en ferias y también a la expo de las escuelas, las muestras educativas. Con este tipo de elaboración es importante que los chicos adquieran hábitos de buenas prácticas de manufactura, para poder realizar después en forma segura en sus casas, en sus hogares. Por eso se hace mucho hincapié en las cuestiones de inocuidad y en estos talleres abarcamos todo lo que es las buenas prácticas de manufactura que están establecidas en el Código Elementario Argentino, que es la normativa a nivel nacional que tenemos en Argentina. Gracias. 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 Gracias.